Bueno, estamos acercándonos al pueblo de Centenera, ya le veo ahí al fondo. He cambiado a última hora la ruta porque el sendero que llevo yo es mucho más bonito al estar a la altura. El anterior camino por el que iba a venir está ahí abajo. Ahí así se ve. Por ahí, vamos a acercarnos ahí, parece como unas cruces. Vamos a acercarnos. Rubi, vamos. A ver. A ver, aquí. Esto parece que me recuerda al planeta de los simios. Las cruces estas. Bueno. Ahí tenemos delante de nosotros el barranco de Matalleguas. Y abajo hay una ermita, creo que la ermita La Soledad. Vaya vista, más bonita saída de aquí. La verdad es que me hace la pena haber cambiado el... la vuelta al vuelo. Vamos a acercarnos aquí que yo creo que de aquí se puede ver el pueblo de Centenera. A ver, con cuidado que estamos ya en un precipicio. Vamos. Ese es el pueblo de Centenera. Vamos a bajar ahora. Bueno, vamos a regresar.